El Imperial Cusco Hotel alberga un jardín y un restaurante a la carta. Se encuentra en Cusco y ofrece conexión wifi gratuita y desayunos buffet. La plaza principal está situada a 5 minutos a pie. El mercado de artesanos se encuentra a 200 metros del hotel. Las habitaciones del Imperial Cusco Hotel gozan de un ambiente tranquilo y tienen baño privado, aire acondicionado, minibar y televisión. Hay servicio de habitaciones a su disposición. Los huéspedes del Imperial Cusco Hotel pueden probar la comida regional e internacional del restaurante Kedos. El Imperial Cusco Hotel está a 10 minutos en coche del aeropuerto de Cusco y dispone de aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.